Bienvenidos a bordo, bienvenidos Bienvenidos de nuevo a UBOAT La serie en directo que estamos jugando con navegación y TDC realista Vamos a traer novedades en este nuevo episodio en directo Y vamos a seguir donde lo dejamos en el capítulo anterior Buenas noches, Chindoki, buenas noches, Macnai Y buenas noches a los que estáis entrando No olvidaros de darle a me gusta para que sigamos con más Ya que lo tengo muy en cuenta, como siempre Y dar las gracias a los mismos del canal que apoyan la serie Hoy tenemos a Chindoki y bueno, no sé si luego se incorporará alguien más Y para empezar con el directo vamos a presentar En el capítulo anterior hablábamos que necesitábamos Que estaría bien que implementaran en el juego el disco de ataque El disco de ataque alemán Pues lo acaban de meter en Steam Lo vamos a probar hoy Este es el disco de ataque Ya lo tenemos actualizado Ya lo tenemos... Es este de aquí Vale, ya lo he descargado, lo he probado Y parece que funciona bien ¿Se oye? ¿Se oye? Vale, gracias No he preguntado, vale Pues ahora tenemos esta nueva herramienta Que nos va a ir muy bien ¿Vale? Con ella podemos determinar el rumbo más rápido Para interceptar un contacto Los que venís de Salenjante 3 ya lo conocéis Determinar un rumbo y velocidad para fechar un contacto Determinar el rumbo verdadero de un objetivo A partir de la demarcación y el A o B El ángulo de prueba Yo lo voy a usar en el capítulo de hoy Para esto, vale Luego lo otro Es profundizar un poquito más Porque podemos Determinar el A o B Del objetivo a partir de una demarcación y un rumbo La distanción de un objetivo Etcétera, vale Se puede usar de mil maneras Hoy veremos solo Lo que es Determinar el rumbo verdadero de un objetivo A partir de la demarcación y el A o B Vale Vamos a quitarlo Vale, genial Un like aquí para que sigamos con más Ahí está Vale, pues aparte de esto Aparte de esto No sé quién lo decía Otro novicio del canal Espérate que pongo al juego Voy a quitar un momento Esto Otro novicio del canal nos decía Que había novedades con el juego Va a haber una actualización Ahora pronto No sé si a mediados de De agosto O a principio No sé Pero si lo anuncian Es que está a punto Vamos a ver Las novedades que traen Vamos a verlas un momentito Antes de empezar con el directo De momento Recordad que estábamos aquí Lo dejamos así En el capítulo anterior Y por aquí debería estar El convoy ese Que venía hacia nosotros Cuando dejábamos el directo Pues aquí al recargar Mira aquí está A recargar la partida Mis anotaciones se pierden Vale Está bastante lejos Nos da tiempo De ver esas novedades Vale 315 kilómetros Si no cambia de rumbo Creo que era Ahora no recuerdo Creo que era algo así ¿Verdad? Por eso nos pusimos aquí Creo que era algo así Pero bueno Ahora Iremos marcando más puntos De momento lo dejamos así Que no pasa nada Esta gente está investigando Habíamos Hundido un barco Aquí tenemos a la tripulación Entre ellos hay oficiales Y demás Que nos dan bastante puntos Una vez que los dejamos En manos del alto mando Todo lo demás Bien Mira lo de la tensión ¿Ves? Y es 359% Esto va a ir subiendo Y aquí se va a ver Quien de nuestra tripulación Es un auténtico lobo de mar Y quien nos sirve para esto Esto lo veremos También Capacidad de baterías 47 Bueno Ahora recargaremos Y demás Y echaremos un vistazo A este momento No se vaya A ver si puede Ahí está Vale Vamos a ver Lo de las novedades Porque me parecen Bastante curiosas Algunas Creo que Con algunos mods Ya las tenemos nosotros Pero hay otras Que le van a ir Muy bien al juego Vale Este parche Esta actualización Saldrá No se A lo mejor sale ahora En agosto Vamos a ver Que nos trae Nos pone Udate 2022 2022.1 Vale Nuevos puertos Recreados históricamente Vale Y nos muestra Aquí en el vídeo Pues estos puertos Igual pues se ve Nuevo micromanejo De la tripulación Los oficiales Ahora pues Mandan Están al control De Las estaciones de batalla Durante Durante los combates Creo que ponía Mensaje recibido Creo que ahora Se va a usar más La radio Para los contactos Algo que ya estábamos Haciendo nosotros Aquí nos habla De los bunkers Vale Esto está muy bien Esto lo echaba de menos Yo Esto estaba Para el ataque aéreo Y tal Para De hecho En la serie anterior Nos atacaron O sea Vinieron aquí Atacarnos Y tuvimos Que Tuvimos suerte Porque El avión Lo atacamos Mira Ahora la gente O sea Cuando hacemos Una patrulla Con éxito Nos reciben Nos aplauden Nos vienen Al puerto a ver Nuevos barcos Pesqueros Soluciones de los Torpedos Ahora se visualizan Nosotros Con la Navegación Y TC realista No vamos a ver Nuevas mecánicas De combate Por lo que estoy viendo El enemigo Ahora O sea Va a ser mejor Con las cargas ¿No? A nivel de mar También se va Está muy bien esto O sea Lo van a A recrear También Las zonas climáticas Qué chulo Esto también lo van a A recrear Esto está muy bien Está chulo Más inversivo A ver si nos dan ya Los informes De nuevos gráficos Mejorados Pues está bastante Chulo Esto ¿Eh? Pensibilidad Hasta 23 kilómetros Debe llegar A unos 30 25 Vale, perfecto Esto es las 19 Viene Nuestro amigo ¿Cómo se llamaba? El calor Trich Va a darnos La posición Vale Vale Esta ya me parece Más Más correcta Que La estimada Sí 7 Vale Eran 14 Hemos recorrido 7 kilómetros Vale Pues es esto Por aquí anda Andamos por aquí Ahora Así Y que se nos ha estropeado La girobrújula Bueno Te algo A ver Mira Ya vas No hay nada Que no solucione Una llave inglesa Vale 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 Que visual tenemos ahora Que alcance 21 Vale Eso me cuadra Con esto Vamos a ir Un poco más Reparaciones terminadas Vamos a ir A 10 Bueno Bueno De 5 Que hemos visto Solo hay un destructor A 55 Que es Es este de aquí Vale Vale Sobre este No podemos estar A una distancia Inferior De 3,5 Kilómetros Vale 5,6 Vale No podemos estar Gracias por ver el video. 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 Debería dejarlos por detrás. Bueno, ¿qué hacemos? Esperamos un poco. No tenemos bastante cerca esta gente. Habría que ir rumbo 306. Provería que salir a superficie. Como salga a superficie... Estoy a 11 kilómetros... A 15... Salga a superficie lo tengo mal. No sé. Es para... De hecho... Ya vengo con un... Viniendo por aquí creo que fue... Me cargué a un barco. Hundimos un barco. 2.236 toneladas. A ver... Mezcalar un poco el tiempo. Mezcalar un poco el tiempo. Fijan para este lado. Mezcalar un poco el tiempo. Y el convoy... Pues sigue avanzando por aquí. No puedo dejar que salga de día tampoco 19 kilómetros 21 kilómetros Yo creo que aquí ellos no me verían ¡Los! ¡Lástima que ahora no se pueden seguir con la cámara los torpedos! Vale, ahora sí que le hemos dado bien Bien, dos, dos impactos, perfecto ¡Vamos a los ochenta! ¡Los, dos! ¡Los, dos! ¡Los, dos! ¡Los! ¡Vos, cuatro! Este es el barabón, ¿no? Sí. ¡Los! ¿Ves? Es que entrando dentro del convoy es que te inflas, porque les cuesta mucho a ellos. Mira, le voy a dar justo en las máquinas. Perfecto. ¡Guau! ¡Qué buena! Dos. Dos de dos. Vale, este está hundido. Vamos a virar a Strybor todo. Paramos motores un momento. Y vamos a ir por este de aquí. A ver si no se... No, no me deja. Bueno, vamos a probar, a ver. Es que una vez que entras dentro, les haces un 7. Vale, misión completada. Volvemos a puerto, ocho días después. Madre mía. Menuda pa' suya. 27 de febrero, puerto de la Rochelle. Vamos a ver cuánto hemos hundido. Johan recibe una nueva condecoración. Insignia del submarino de guerra. Que participaban en dos patrullas. Otra de submarino de guerra. También. Un marino de guerra. Cruz de hierro de primera clase. Ortográfico de repetidos actos de valentía en batalla. Es la más valiosa de las cruces de hierro y viene con un alfiler en su parte posterior en lugar de un listón. Cruz germánica, 45 de 80. Insignia del submarino de guerra. ¡Guau! Madre mía, menuda patrulla. 13.869 toneladas. 6.000. Recompensas adicionales. El emperio bueno, aquel que hundimos. Este también lo hemos hundido. Este también. ¡Oh, qué bueno! Ha sido una muy buena patrulla. 12 castles hundidos. Y hemos sido nosotros, ¿eh? Esta es la última misión que me ha salido ahora, ¿eh? Que no tenía torpedos. Menuda patrulla, fíjate. Salimos el 9 de febrero. Y volvemos el 20 de febrero. Tonelajes hundidos. 16.105 toneladas. ¡Qué buena! Bueno, pues... Mira cuántos han cogido experiencia. Ahora vamos a poder mejorar todo esto. Ya que ahora es siguiente. Bueno, pues... Al final lo he conseguido. Pero me ha costado muchísimo. Hemos visto que una vez que nos hemos metido dentro de lo que es el convoy, en medio de los mercantes, pues hemos ido hundiendo a placer. Los destructores y las corbetas iban de boli para arriba para abajo. Le hemos hundido uno. O medio hundido. O sea, quedaba ahí. Y estaban un poco... Allá. Pero bueno, con mucho cuidado. Bueno, pues yo creo que hemos ganado mucha experiencia con esta patrulla. De las más difíciles que hemos jugado. Vale, pues lo vamos a dejar aquí ya que ahora es el siguiente. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Iman por esa... Suscripción a miembro del canal. Es García también. Y al resto que estáis por ahí.